El Fútbol Club FCSB, anteriormente también conocido como el Esteaba de Bucarest, es el club rumano más laureado de toda la historia. En los últimos años, ha tenido un conflicto judicial, con el Ministerio de Defensa. El club fue conocido históricamente como el club deportivo del ejército rumano. No obstante, el FC Esteaba Bucarest se separó formalmente, de la Sociedad Deportiva XA Esteaba Bucarest. en 1998, y solo mantiene vínculos con el ejército por la tradición histórica que lo une a este. Por eso acopoco, tuvo que cambiar su nombre al actual, y también tuvo que renunciar a su antiguo escudo, para cumplir la sentencia judicial. El club tiene su sede en el barrio de Benzea en Bucarest. Es el club más exitoso de Rumania tanto a nivel nacional, con 26 títulos de primera división, como internacional, siendo el primer club de Europa del Este, en ganar la Copa de Europa en 1986, tras derrotar en la final al FC Barcelona en la tanda de penaltis. En 1989 volvió nuevamente, a disputar una final de la Copa de Europa, pero en esta ocasión salió derrotado por el Oc Milán por 0 a 4. Otro éxito, fue alcanzar la semifinal de Copa de la UEFA en 2006. El Esteaba ha pasado toda su historia en la máxima categoría del país, la Liga 1, y ha terminado por debajo del sexto puesto en solo cinco temporadas. En un principio, el club jugó con los colores de la bandera tricolor rumana, el azul, amarillo y rojo, pero el amarillo pronto perdió importancia, y el equipo llegó a ser asociado con los colores rojo y azul. Sus clásicos rivales son el Rápido de Bucarest y el Dinamo de Bucarest, siendo este último con quien disputa el Clásico del fútbol rumano. Actualmente disputa sus partidos como local, en el Arena Nacional A, con un aforo para 55.634 espectadores. El 7 de junio de 1947, por iniciativa de varios oficiales de la Casa Real rumana, fue fundado el primer club deportivo del ejército, mediante un decreto. Dos años después, en 1949, el club gana su primer título, la Copa Rumana, al vencer al CSU Club. En los 50, fue el primer club de Rumania en emprender una gira por Inglaterra, en la que obtuvo notables resultados frente a oponentes importantes como el Arsenal. En 1961 el club modificó su nombre definitivamente a Exa Steaua. La palabra Steaua, significa estrella en rumano. La década dorada del club llegó en los 80. Aparte de proclamarse campeón de la Copa de Europa, y llegar a otra final de la misma competición, el Steaua se proclamó también en 1986 campeón de la Supercopa Europea, al doblegar al Dinamo de Kiev. Desde junio de 1986 a septiembre de 1989, el club permaneció invicto en 104 partidos consecutivos, en el campeonato rumano, marcando de este modo un récord mundial que solo fue superado en 1994 por el ASK Virjan de Costa de Marfil, aunque aún constituye el invicto más prolongado logrado por algún club europeo. Con la apertura económica que trajo consigo la revolución rumana de 1989, varios jugadores que habían brillado en el Steaua durante los años 80, emigraron hacia otros clubes de Occidente. No obstante, el club se recuperó rápidamente y obtuvo seis campeonatos de forma consecutiva entre la temporada 1993 y 1998. La justicia rumana, a través de una denuncia del Ministerio de Defensa, que se oponía a que el club continuase portando sus signos característicos, despojó al este agua de su escudo, nombre oficial y uniforme que llevaba usando desde su fundación en 1947. El ministerio aseguraba que se negaba a que la marca y valores del club se traspase de modo abusivo e ilegal a un grupo privado. Posteriormente el club pudo recuperar su nombre y sus colores tradicionales, pero no el escudo, que tuvo que ser rediseñado con las siglas FCSB, FOTBAL CLUB STEAUA BUCURESTI. Durante varios partidos el club no lució escudo y jugó con camisetas neutrales amarillas. El este agua disputó, hasta el momento, su último partido oficial con el escudo tradicional del club, el 11 de diciembre de 2014, en un partido de Europa League ante el Dinamo de Kiev. Antes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.